buenas 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 tardes aquí estamos empezando la grabación de este de este vídeo que desde desde chavinda michoacán y vamos a hacer nuestro tradicional vídeo ahí ofrezco una disculpa el domingo pasado no grabé el vídeo después de la misa de 12 algunos que me preguntaron y el vídeo y el vídeo voy a tratar de que no se me vuelva a pasar pero aquí está el vídeo del día de hoy chavinda a mediría en nuestra chavinda hay algo en música en la plaza espero que no tenga que quitar vamos a ver cómo está el día de hoy chavinda que en nuestra plaza están ahí ofreciendo boletos para la rifa del borrero y este es nuestro chavinda el día de hoy por acá están vendiendo el tradicional pan del día de hoy por acá está una vendimia están vendiendo los panques aquí son los panques si hay o no hay para todos los que nos queden sí claro que sí, claro que saludos hoy no están ah sí, acá están, miren, yo les vi están los famosos panques, miren nomás, ahí están bien ricos ay, cara, para que se vengan para que se desantó, mira ahí está bien rico y sabroso el tradicional panque aquí de Chavinda, Michoacán no, y muchos piden cuando van para allá llevar panques, sí sí, sí, sí bien, bien sí gracias bueno, aquí lo estamos viendo acá están están apoyando acá una calza pero acá está una pombola, una rifa que tienen el día de hoy están vendiendo tacos están vendiendo tacos, enchiladas chaves, enchiladas, este, sopes aquí tienen la venta, aquí tienen comida calabacitas, sopa, chilaquiles, enchiladas pues van a estar los que puedan venir a apoyar aquí es donde, donde están para que vayan a apoyar a consumir aquí en este en este en este ayudo beneficia a estas personas que están pidiendo apoyo para una persona enferma ahí están las enchiladas pues bien este es este es nuestro Chavindo vamos a seguir disfrutando de nuestra plaza de nuestro Chavinda acá están los camotes del cerro ven nomás que rico plato de camotes llevan ahí que tiene, ¿tunas? camotes ¿cómo que camotes? sí, nomás que rico camote no de tunas no está bien, está bien y aquí se pone todos los días, ¿dónde se pone? aquí todos los días ahí también, para que se vengan a comprar aquí los camotes del cerro aquí aquí todos los camotes del cerro sí, les diría que me arreglaron pero ahí traigo las manos ocupadas así se me antojó bien rico, sí 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 puro tiernito puro tiernito y no tiene bolsita ponga menos a ver de qué veo a ver de qué veo a ver de qué veo que traigo ponga menos 50 pesos en una bolsita por favor vamos a comprar aquí camote ya ven nomás que rico porque yo traigo las manos ocupadas me las voy a poder comer ¿me las pongo para llevar? sí, por favor está bien mira, ahí están los camotes para que se vengan aquí a los ¿qué le pongo? este cuchilito normal cuchilito, ándale ese de polvo mire nomás qué rico qué ricos camotes me voy a comer yo ahorita llegando a mi casa porque ahorita ando en el triciclo traigo la bicicleta a un lado traigo la guitarra y miren me voy llegando a la casa me voy a comer estos ricos camotes del cerro y ya están listos gracias, gracias y ahorita llegando a la casa me los voy a comer bien ricos miren, aquí están los camotes ahí está todo bien limpio bien cuidadito para que se vengan bueno, muchas gracias deje, deje, vamos gracias pues bueno, aquí está nuestro chavinda ahorita llegando a comerse esos ricos camotes aquí se agua la boca pero este es nuestro chavinda con ganas de pararme a comerse esos camotes y este es nuestro chavinda y tal el audio voy a tratar de irme de este lado para tirarme de la plaza porque está la música y evitar que me vayan a bloquear el video vamos a darle por este lado pues bueno vamos Jorge y este es nuestro chavinda deje un poco la cámara más para arriba pues bien vamos a terminar de grabar el video en unos instantes espero que les haya gustado ya nos seguí en la plaza vía música lo cual puede provocar que me bloqueen el video entonces tuve que retirarme de la plaza espero que les haya gustado el presente video recuerden si les gustó denle me gusta a la página de una chavinda compartan el video denle like al video comenten el video algo que se me olvide algo que quieran que les guste ya ver para que me refresquen ideas aparte de las que se me ocurren a mi entonces gracias 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 por ver el video que tengan una muy bonita tarde y hasta la siguiente siguiente video voy a terminarlo cruzando el puente que está aquí por calle esa calle me acuerdo como se llama la calle Álvaro Obregón algo así pues bien subiendo este puente termino el video y espero que les haya gustado gracias gracias y que tengan una muy bonita tarde hasta la próxima me